La ocurrencia de incendios forestales está en su mayoría ligada a la acción del ser humano. Por esta razón es que la Corporación Nacional Forestal decidió intensificar el llamado a la comunidad para evitar que los siniestros continúen poniendo en riesgo a las personas. El enfoque de la campaña apunta fundamentalmente a la corresponsabilidad de las personas a fin de impedir estas emergencias que dejan profundos impactos sociales, ambientales y económicos, atendiendo que el 99,7% de los incendios son causados por el ser humano debido a negligencia, accidente o intencionalidad, y solo el 0,3% tiene origen natural, caídas de rayos. Ya llevamos una cantidad importante de incendios donde 1.600 hectáreas fueron quemadas en plantaciones, 3.700 en bosque nativo y matorrales, y del orden de 400 hectáreas en terrenos agrícolas. Eso hace un total a esta fecha de temporada de 5.700 hectáreas con más de 400 incendios. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Bajo este sentido de slogan es que se utilizarán todos los medios posibles para llegar a las personas. La pronta acción de parte de CONAF, de las brigadas y de brigadas de empresas y de otras instituciones que nos apoyan como bomberos y otras más, ha hecho que los incendios, en realidad la magnitud de ellos, si bien es cierto, han habido un par de incendios de gran magnitud y en general los incendios han sido controlados y combatidos en menos de un día o algo más dos. Pero siempre la prevención es el elemento clave para que no se produzcan estos incendios. En la región se han registrado 394 incendios forestales en la presente temporada. Esto es 9% más que la temporada pasada, donde hubo 363 incendios. Esta cifra es más preocupante al observar la superficie destruida que alcanza un 668% más que la temporada pasada. En concreto, actualmente van 5.682 hectáreas afectadas y en el periodo anterior solo se registraron 740.